Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Regresamos en A Primera Hora y estamos acompañados de una regidora del Distrito Nacional, Neres Martínez, regidora por la fuerza del pueblo y quien hoy nos va a comentar y vamos a conversar sobre ciertas situaciones que se dieron en la alcaldía. Bienvenida, regidora. Buenos días, hola, ¿cómo están ustedes? Primero felicitarla, porque nosotros no hemos tenido la chance de felicitarla, después que usted obtuvo la regiduría. El segundo triunfo. El segundo, sí, pero felicitarla. Muchas gracias. ¿Y al pueblo que decidió apoyarme? Claro que sí. Neres, para poner al pueblo en contexto, ustedes en la última sesión pidieron que se anulara por algún tipo de manejo que hubo, de no seguir los procedimientos, incluyendo hasta un nuevo reconocimiento por apenas los 100 días de Carolina Mejía. Y tanto Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana han estado unísono en estos temas. Quizás si no puedes dar un preámbulo un poquito... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, pasaron dos incidentes, independientes uno del otro. Pero creo que este incidente ha sido matizado por la arrogancia que da la mayoría. Realmente yo siento que en el fondo eso fue lo que detonó la situación, porque eran temas que se habían abordado antes de la sección. Luego nosotros solicitamos una modificación de la agente porque dos de los temas que estaban ahí violaban la propia ley. Violaban la ley 176-7 y violaban la ley de libre acceso a la información que dice que todo reglamento y ordenanza debe ser publicada por un mes, por 30 días, en un periódico de circulación nacional o en la página web, si la institución la tuviera, con un mínimo de 15 días para favorecer la gobernanza. Pero esto no se publicó. Y lo extraño de esto, mira, no es que no se haya hecho o que se viole la ley, sino que lo que estamos dispuestos a defenderla, y digo estamos porque soy regidora y esa es la función de nosotros, personas como, te puedo decir, una gente que es abogado, que fue consultor jurídico del ayuntamiento, a mí me sorprendió cuando él se paró, que fue Giancarlo Vega, a defender justamente eso porque él es el presidente de esa comisión. Entonces cuando yo vi que él le estaba defendiendo, dice no, pero que la ley dice que eso es una resolución, le digo yo no, es una resolución que la aprobamos en la gestión pasada, que manda, que ordena hacer un reglamento, pero ya el producto que es el reglamento tiene que ser publicado. Entonces cuando tú ves como esas distorsiones dentro, te mueve a preocupación, porque evidentemente son mayoría aplastante, porque tienen 25 regidores y la mayoría absoluta se conforma con 20 regidores. Entonces les sobran y en base a eso que les sobra, entonces yo impongo mi voluntad, entiendo que ellos son de los que entienden que la mayoría es para usarla, pero el tema es como tú la usas, porque si bien es cierto, esta sociedad te perdona todo, menos la arrogancia cuando tú estás gobernando. Entonces hubo también otro tema, entonces cuando nosotros propusimos que se sacaran esos temas de la agenda, porque violaban los procedimientos, él llamó y dijo aprobemos la agenda. Yo me paro y yo digo yo, presidente, pido permiso para retirarnos, porque por lo menos yo no quiero ser testigo de ver este crimen, o sea que aquí se está haciendo, que nosotros lo que estamos para regular, estamos violando la propia ley. Entonces todos los regidores de la oposición nos paramos y nos fuimos, se solicitó un cuarto intermedio, llegamos a negociación, pero tampoco, el objetivo aquí no era ni siquiera aprobar los puntos de agenda, era que el penúltimo punto, ¿Cuál era el penúltimo? Era un reconocimiento a la alcaldesa, que lo estaba proponiendo el presidente. Entonces yo he dicho, digo yo señores, pero por lo primero 100 días, digo yo, pero es que no hubo reglas de oro porque no son 100 días, ya la alcaldesa tiene cuatro años más 100 días, entonces vamos a reconocer los últimos 100 días de su 1.500 días que tiene, 1.581 días, entonces, porque no son 100 días, entonces eso es una prerrogativa que se le da cuando los partidos firman reglas de oro. Pero aparte de eso, yo he visto en el tiempo que tengo a la alcaldesa, el primer reconocimiento a los primeros 100 días, después el primer año, después el segundo año, después el tercer año, después el cuarto año, y ahora los primeros 100 días, entonces vamos a seguir todos los años con esa reconocedera, que ni siquiera creo que haya sido ella que lo haya solicitado, sino que son actitudes... ¿Se integre que engraciarse? No, 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 de los mismos regidores, buscando congraciarse ahora. ¿Cuándo vaya? Dicen en el árbol popular. Exactamente, o sea, que son desconocimiento, probablemente, de ellos mismos. Pero ese no era el punto que generó la inconformidad. No, porque incluso ese fue el último punto. Nosotros solicitamos que se anulara la sesión de ese día, o sea, tanto el PLD como la fuerza del pueblo, porque él, cuando sometió el reconocimiento de Carolina, nosotros no votamos, y los voceros de nosotros y del PLD pidieron un turno para justificar que no procedía, entonces, él lo que hizo fue que sin contar voto ni nada, y dijo aprobado y cierro la sesión. Entonces, cerró la sesión. Entonces, hubo un regidor que le hizo seña que cerrara, y él, como no tiene como mucho dominio, él aprovechó y cerró la sesión. Sin darle turno a los voceros. No, sin darle turno a los voceros, sin permitir que nadie opinara, y cerró la sesión faltando un tema por discutir. Pero había que cerrarlo, porque ahí se evidenció que lo más importante era el reconocimiento. Entonces, mira, nosotros, el tema de eso, nosotros no es oponernos a un reconocimiento, porque gran cosa, un reconocimiento a la alcaldesa, por su primero sandía, cuando ya tiene que escuchar un mil días. El tema de esto, vuelvo y digo, es el manejo. Es el tema de la mayoría aplestante en gente que no oye, que no entiende, que muchos, en su mayoría, son nuevos, que son muchachitos jóvenes, que tienen posibilidad de hacer carrera, e incluso de los mismos perremeístas, que no son capaces, ni siquiera, de levantar la mano para defender una propuesta de la ciudad. Si le envía a Carolina, ¿me entienden? Entonces digo yo, concholes, pero es que la oportunidad que tienen los regidores de defender a los ciudadanos es aquí, es en la tribuna. Y tú lo ves que ellos andan haciendo campaña, prometiendo muchísimas cosas, pero cuando se sientan ahí, más nunca levantan la mano. Como fue, por ejemplo, el mismo Mario Sosa, que fue el regidor más votado. Y yo nunca vi a Mario, solamente funcionaba en las redes, y digo yo, Mario, pero es que tú no levantas la mano aquí. Entonces, los ciudadanos se defienden aquí, como estamos haciendo nosotros. Entonces, el tema de esto no es, porque, vamos a ver, el mayor reconocimiento se lo hizo a Carolina, el pueblo, religiéndola. Entonces, ¿yo me voy a oponer a eso? No, porque esto no se trata de eso. Y por eso te digo, yo no he hablado con ella, yo no sé si ella lo andaba buscando, yo no sé si la pugna de ello es interna, de ver quién más reconocimiento tenga, de todo lo que estamos optando por la presidencia. No lo sé, porque yo no estoy en el PRM. Lo único que yo siento que con esta actitud, los regidores, si son de Carolina o no son de Carolina, eso yo no lo sé. Pero déjame decirte una cosa. Ellos, según me dice una de las personas que estaban detrás, me dijo, y me envió una foto, me dijo, mira, no votaron todos. Entonces, si somos 32 regidores, 37 regidores, habían 32 presentes, 11 somos de la oposición, que no votamos, y otro, que parece que son de otros candidatos, tampoco lo hicieron, entonces, no hubo mayoría, no hubo, no fue con los votos necesarios, para el reconocimiento, que no tiene nada que ver, porque ella pudo, yo no estoy valorando, ahora, si Carolina lo merece o no. Yo lo que estoy hablando aquí, este procedimiento, que es la parte que nos responde. Una pregunta, ese reglamento que se quería aprobar, sin la lógica que tiene la ley, ¿verdad? Sin cumplir la ley, ¿de qué se trataba? Mira, eran dos reglamentos, era el consejo que crea, era el reglamento que crea el Consejo Económico Social, que lo faculta, el Plan de Ordenamiento Territorial, incluso dice, primero hay una resolución, que ordena hacer ese reglamento, en la sección pasada, aprobamos, y el segundo reglamento, es el que crea, el Comité Consultivo de Planeamiento Urbano, que es con personas, se supone con personas de fuera, que participan como asesores, del ayuntamiento, en términos de ordenamiento territorial. Ok, y posterior a esta sesión, el presidente de la sala capitular, la alcaldía, el partido de gobierno, se ha acercado al bloque opositor, para pedir disculpas, para ver cómo se maneja, para ver cómo vamos hacia el futuro. Mira, ha mostrado interés. O ha mostrado interés, por lo menos, exacto. Yo creo que él invitó a los voceros, pero ese es otro punto, este nuevo presidente ahora, está usando de convocar los voceros, a una reunión. Entonces, nosotros los que no somos voceros, los que no somos voceros, porque es un solo vocero por partido, cuando tú invitas solo al vocero, a una reunión, yo no sé que tú estás negociando con él, pero es que, entonces, ahí ese vocero deja de representarme, porque los voceros, son de los partidos políticos, el presidente del consejo, no tiene por qué reunirse con un vocero, a puerta cerrada, incluso a espalda de los otros regidores, para tomar una decisión, porque yo digo, desde el momento, en que ese vocero de mi partido, hace eso, me tiene de frente, y dejó de representarme, porque los voceros se reúnen con su bloque, y toman una decisión, y el vocero es vocero en la sala, el vocero no es vocero para estar negociando temas, ¿me entiendes? Entonces, son como de las cosas, que probablemente las intenciones sean buenas, pero se ven un poco turbios, entonces, creo que está pasando mucho eso, déjame decirte que yo, por ejemplo, nosotros tomamos posición en abril, y todavía no se ha producido, la primera reunión del consejo, con la alcaldesa, para ver puntos de planificación de la ciudad, temas importantes, trascendentales, pero yo le pregunté, a uno de los regidores del PRM, me dijo, digo yo, oye, pero qué raro que esto no se ha dado, me dijo, mira, no solamente ha sido con ustedes, con nosotros tampoco, entonces, yo creo, y yo aprovecho, hacer un llamado, a la alcaldesa, a ponerle ojo, a este tema, porque la verdad que, cuando no, el órgano normativo, y el órgano administrativo, no logran ponerse de acuerdo, al final, independientemente, de que ellos sean mayoría, y que ella siente que no lo necesite, porque son mayoría, pero, pero a veces, es bueno, como medio llevar la carga pareja, claro, que justamente con eso, quiero cerrar, ¿cómo visualiza usted, porque está iniciando, este cuatrenio de la alcaldía, ¿cómo visualizan ustedes, los próximos, encuentros, en las sesiones, y cómo pretenden manejarlo? Sobre todo, porque al parecer, ya ustedes, coordinaron, pelea de fuerza del pueblo, su postura, ante esta situación. Mira, ahí, ahí, he oído regidores decir, que si no se anula la sesión, la, la, la sesión pasada, no van a volver al consejo, al, al, al ayuntamiento, a sesionar. Creo que esta medida es un poco drástica, yo entiendo que deben haber puntos de, de, de avenencia, porque con eso no se solucionan los problemas, porque, total, como quiera, ellos son mayoría, y van a aprobar todo lo que quieran, sean, estén bien las cosas, o no estén bien. Creo que, ahora, que, que ellos lograron con esto, probablemente, unificar la, la oposición, en defensa, de los ciudadanos, porque, y se ha dado mucho caso, mira, y, y creo que, Carolina tiene un poquito de déficit, déficit, de equipo. Porque, hay temas, que no tienen por qué, llevar, llegar al, al consejo con problemas, porque, están, las mesas, ciudadana, está la misma secretaría general, que tiene que resolver, los problemas, antes de que lleguen, o a los tribunales, o que lleguen ahí, que lleguemos a ese punto, y yo creo que hay un poco de, de, de esa parte, que ya no ha tenido, como mucha suerte, para conseguir, funcionarios, empoderados, eficiente, y que tengan, el conocimiento político, de lo que, de lo que hay que hacer, como para que las cosas, fluyan en el carril correcto, que, que, que vayan, sobre rueda. Muchísimas gracias, por acompañarnos, nos hemos llegado ya. De verdad interesante, nos faltó, nos faltó uno aquí, que, esperemos que, pueda venir a otra sesión, señor Luis. Bueno, muchísimas gracias, regidor, y muchísimas gracias a todos, por el favor de su audiencia, esto es a primera hora, mañana nos vemos nuevamente, aquí, a las seis de la mañana, con ustedes, y un programa de un acero. ¡Gracias!